Mónaco y ahora el Lille interrumpieron la racha ganadora del Paris Saint Germain en la liga francesa y parece que no fue casualidad. Esto es Cracks y te presentamos al genio detrás de estas sorpresas. Después de ser entrenador en Portugal y ojeador de José Mourinho en el Real Madrid, Luis Felipe Campos se convirtió en director deportivo del Mónaco de 2013 a 2016. De su mano, el club francés armó un equipazo. En ese periodo ficharon a verdaderos cracks como Radamel Falcao, Joao Moutinho, James Rodríguez, Fabinho, Anthony Martial, Ricardo Carvalho, Bernardo Silva, Baca Yoko, Joffrey Condogbia y Thomas Lemar. Incluso muchos creen que Campos fue el responsable de que Kylian Mbappé firmara su primer contrato profesional con el Mónaco. El cuadro de lujo que Campos armó por fin tuvo recompensa cuando en la 2016-2017 terminaron con la racha del Paris Saint Germain de cuatro ligas consecutivas para alzarse con el título de la Ligue 1. Cuando ves los jugadores que ha fichado, la diferencia del precio en que los obtuvo y el precio en que los vendió o se cotizan hoy es asombroso, es uno de los mejores, dijo Ayrton Karanka, exjugador y entrenador. Años después la historia se repetiría. Luis Campos fue a Lille y comenzó una revolución en las contrataciones. De su mano llegaron al equipo José Fonte, Renato Sánchez, Nicolás Pepe, Víctor Ozymen, Kevin Malkuit, Jonathan Iconé, Bob Akari, Soumare y Burak Yilmaz. En su primera temporada como director deportivo, Luis Campos gastó solo 8 millones de euros en fichajes, pero dio a ganar al club 69 millones de euros en ventas. Rafael Leao, por ejemplo, llegó gratis y se fue vendido por casi 30 millones al Milan. Campos salió de Lille en diciembre de 2020, pero su trabajo ya había dejado huella. El Lille consiguió arrebatarle el título al Paris Saint Germain y cortarle una racha que estuvo cerca de llegar a los cuatro títulos de liga consecutivos. Después de 10 años, los sabuesos se coronaron campeones. Definitivamente el Paris Saint Germain quiere lo más lejos posible de la liga francesa a este señor, que por cierto se quedó sin equipo. Y no creas que muchos se pelean por él. El problema de Luis Campos, cuentan, es que tiene un carácter muy difícil. No le gusta que le impongan decisiones, tanto así que no pudo congeniar con Marcelo Bielsa, quien dejó a Lille después de solo cinco meses como entrenador, en gran medida por diferencias con Campos. ¿Podrá otro equipo francés ganarle el título al Paris la próxima temporada? Te leemos en los comentarios. Si te gustó el video, déjanos tu like y compártelo. Yo soy Arianna Benavides y nos vemos en el próximo video. Si eres un verdadero fanático del mejor fútbol, suscríbete a Cracks, el mejor informativo del mejor fútbol. ¡Suscríbete!